The DJ Memix InnoSound Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú, ternura, fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza radiadora Y esa voz tan sedentora, esas manos que acarician Por eso te pido a gritos Amame, apriétame, condename a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme, que tengo el corazón hecho pedazos Llévame, sálvame, tu héroe y la esperanza es mi agua mía Tómame, abrázame, que aquí es un pedito de la vida Amame Porque nadie como tú, para hacer el amor Solo engaños me diste amor Tú, solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay, que triste vida Hoy solo me quedas Hoy solo me queda llorar Los caminos de la vida Los caminos de la vida Como los imaginaba, como los imaginaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos Difícil de caminos de la vida Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida era distinta No puedo ser más difícil de andarlos Y por mi vieja, no son muy difícil de andarlos Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro na' salir Y a gozar Con Junior La The DJ Memis Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Ni razón, mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser DJ Memis Te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo Te perdono si te fuiste Pues muy francamente tú a mí me dijiste Terminemos, no conviene Yo te quiero y sé que tú también me quieres Tú casado, yo soltera Y un hogar ahí de por medio, qué problema Dinosaur Y llegó a Rubénes Y los castantes He creído, olvidado, el pasado Ya lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, el pasado Ya lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Es aquel día inesperado tener un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado tener un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado tener un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón ¡Y de amor! Mañana soleada de mar, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, uno está luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar, estando solas en la intimidad, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz, para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón, todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor Somos Inusau No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio DJ Mimix Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Que vida DJ Mimix De la noche me sentía Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me atojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Ando bien malo You know Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No mi sabroso chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa el corazón Siempre ha sido comelón Yo te me pones tus moños mi gordito No muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordeno Que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo, voy a venir a la moda y tomo la roja. Para que sopla la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Ella me dejó por nada, por ese tipo, panzón y bosco, yo dicen que está acabada, que si la reo no la conozco. Para que sopla la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Y esta sí que era una verdadera canalla, que bárbaro. Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo, Y de la vida tendré un montón de conocimientos, y te dejo a pedir, un poquito de amor. Porque puedo quererte, como un señor. Dale a mi vida, la inmensa dicha de tu presencia, Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, Pues te sobra valor, y te confieso ahora, Que sabré hacer de ti, la gran señora. DJ Memis Sé, que junto a mi eres muy pobre Sé, que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar, cuando tú quieras Para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo, de a mi sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser, una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará ¡Ginosaur! 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 Si los ángeles del hielo no tuvieran alas contigo mamacita, el vuelo que me daba ¡Ginosaur! 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 Si los ángeles del hielo no tuvieran alas contigo mamacita, el vuelo que me daba ¡Ginosaur! 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 Quisiera ser el lobo y tu cabelita, pero tengo mucho miedo que se entere mi cosita ¡Ginosaur! 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 Podría ser de día, tal vez sea de noche, pero si me quisiera te pondría casi coche ¡Ginosaur! ¡Ginosaur! Si algun Dios está celoso por culpa de la niña y quiere mantenerla a costa de la milpa ¡Ginosaur! ¡Ginosaur! Si algun Dios está celoso por culpa de la niña y quiere mantenerla a costa de la milpa Ya verás Como tú Algún día llorando Ven y te dirás perdón Y te dirás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Seguías burlándote de mí Y me apagarrás este dolor Con más dolor Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Me burlaré de ti Será la retilla de mi amor Hacer como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no DJ Mimix Ella quiere el coño Ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio Ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Me sigue por todas partes Me sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida Acompañada sin soledad Me dice que soy el hombre Y que calmaré su sed Pero cuando yo la busco Quiere primero llamar al juez Ella quiere el novio Ella quiere el novio Ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio ¡Echale, compadrito! ¡Pancho, barraza! ¡Ejepa! Y lloré cuando la vi que se marchaba No pudo poder que su decisión cambiara Algué mi amor En un mar lleno de lágrimas En afragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso ¡Echale, chau! Somos Inusau Cuando buscaba por el fondo de los años Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los tres se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Háganle una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Puede tener a que esto se escande la pura Porque bailando te lo arruina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente cabroso como el pijo de manzana Baila como Juana la Cubana Paso para adelante y paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Empiezo a bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Y llegó el sabor ¿Por qué quedes en la casa tan solita? Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pon una velita al salto del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Y en la misa ruegale al señor Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele a un novio, pídele a un novio Y a San Antonio Polo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio The V-Day Mimis Pídele a un novio, pídele a un novio Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Le sobra Dinosauros Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Y a bailar de jalarito Como señor Y a bailar de jalarito En un baile muy alegre llegué muy entusiasmado Con deseos de bailar de jalarito Es un baile muy empachoso Que me deja muy sudoso Al momento de que yo hago dos pasitos Hacé dos pasos para adelante Hacé dos pasos para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que puedas gozar Disfrutar y bailar de jalarito Ay, qué rico es bailar de jalarito De jalarito De jalarito Venga, qué rico es bailar de jalarito Vestida de blanco y pelo vestirá La niña que en aquella navidad Quiso ser mujer en libertad Y toda su inocencia echó a volar Con un muchacho humilde de la vecindad Pero lo que la gente no sabrá Lo que no le conviene hacer saber Es que el hombre que aventura está El hombre que la convirtió en mujer No es el mismo que la llevará al altar De blanco vestirá y flores llevará Y amor le curará ante un altar Pero su corazón, pero su corazón Pero su corazón mío será De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá la novia De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá la novia Somos Dinosaur You know De blanco vestirá la novia Quiero ponerme a beber Un sillón y un fumar A la mujer que maté Mi sentimiento sigue a buscar Tú me debes de jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Que por pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar No te crees Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Cumbia 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 Inosaun Inosaun Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará ¡Cumbia! ¡Béminis! ¡Chiquilla! ¡No! ¡Ginosau! DJ Memi ¡Somos Inusau!